No repetir el error histórico de malinvertir las regalías que reciben los municipios del Golfo de Morrosquillo fue la exigencia hecha por el presidente Iván Duque a los alcaldes de ocho municipios de esta región y a los gobernadores de Córdoba y Sucre presentes en la firma del Pacto Territorial. También tenemos que aprovechar la elaboración del pacto para hablar de algunos errores que no queremos se vuelvan a repetir. Y, puntualmente, creo que todos los recursos de las regalías tienen que invertirse de manera transparente al servicio de la ciudadanía. No queremos ver más historias de frustraciones porque quienes han recibido y administrado esas regalías durante muchos años procedieron de manera dudosa generando grandes frustraciones en los ciudadanos del Golfo. Cuestionó la precariedad en los centros de salud y hospitales de estos municipios, especialmente en Coveñas, donde pese a los millonarios recursos para la salud que se designan a través de las regalías, no hay dignidad en la atención al paciente. No puede ser que municipios del Golfo, y lo digo particularmente aquí en Coveñas, que han recibido tantas regalías, tengan un centro de salud en esas condiciones. No puede ser que haya EPSs que se burlen de los ciudadanos, y por eso seremos implacables con ellas, pero también le daremos a esta región el anhelo de un hospital regional de las mejores condiciones para sus habitantes. Duque también se refirió al descontrolado crecimiento de la zona de playas de Coveñas por la entrega irregular de permisos de construcciones en otroras administraciones. Alcaldes en otrora entregaban permisos que no tenían explicación alguna, donde se hacía una invasión absolutamente catastrófica sobre las playas. Las playas se protegerán en este pacto.